Pues mira, hay 12 canciones, todas de mi alma. Hay rumba, hay bailada flamenca, hay un poquito también de rock, del que me gusta a mí. Y realmente creo que en este disco, bueno, vengo renovada, siempre sin perder mi sello y mi autenticidad. Así que creo que es un disco renovado que viene con una energía bastante potente. Me he cortado el pelo, aunque no se me note, pero voy a hacer un show muy bonito, nuevo, todo. Así que vengo con las pilas cargaditas y con cosas muy nuevas. Un título con el que nos lo dice todo y no nos dice nada. Mira, te lo digo todo y no te digo nada. Bueno, me gustaba porque es una frase muy nuestra, que la utilizamos para todo. Y bueno, tampoco lo pensé, me salió porque un amigo mío me dijo, oye, que te lo digo todo y no te digo nada. Y de repente dije, te lo digo todo y no te digo... O sea, así fue, ¿no? Y me maravilla poder estar todavía aquí, vivita y coleando, poder hacer mis giras, que la gente me quiera. Y poder hacer la música que me gusta. Así que con eso te lo digo todo y no te digo nada. Asegura que viene renovada. Y así es, porque ha querido colaborar con artistas tan dispares como el rey del electrolatino Juan Magán y Vanessa Martín, que según cuenta, le compuso una canción en muy pocos minutos. Bueno, lo de Vanessa Martín ha sido un regalo precioso porque realmente... Y bueno, pues un día llegué yo hablando más de la cuenta y ella me escuchó y me dijo, mira Rosario, la letra que te he hecho y de repente me quedé flipada, digo, ¿qué dices? Y luego ya nos sentamos en el teclado y ya empezamos a desarrollarla y mira qué canción más bonita. Goza del privilegio de pertenecer al Clan de los Flores. Y es que ser hija de Lola Flores y Antonio González el Pescailla es todo un orgullo para ella. Bueno, la verdad que me siento muy querida por todo el mundo, sobre todo porque cuando voy andando por la calle todo el mundo me dice, guapa Rosario, viva la madre que te parió, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo creo que mi madre y mi hermano y toda mi familia dejó una ola de amor muy bonita, ¿no? Y me siento muy querida por la gente. Y para una Lola Flores que ha habido y una Antonio González el Pescailla que sean mis padres, imagínate, ¿no? Para mí es el orgullo más grande del mundo. De lo que no cabe duda es de que el arte le corre por las venas y no puede esperar para derrocharlo sobre los escenarios el próximo 27 de julio en el Jardín Botánico de Madrid, donde ella adelanta que nos esperan muchas sorpresas. Espero que sí, espero que sí. Voy al Jardín Botánico y la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas y me voy a llevar dos bailadores conmigo, voy a cambiar todo el show, así que va a ser todo diferente. Creo que es uno de los sitios donde no he cantado, creo que es el único que me queda por cantar en Madrid y estoy muy contenta porque creo que es un sitio muy bonito, así que ojalá haya muchísima magia. Magia como la que nos deja cuando la escuchamos.